Buenas, buenas. Qué belleza. Buenas, buenas, buenas. ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! Mira, aquí, ay, damos la vuelta, me reciben el bono. ¿Y ahora qué hacen? Ya pasas a la foto. ¡Ay, me voy a tomar una foto con Luciano! ¡No! Pobren más. Paguen más. Por eso tú. ¿O puedo vender una de las que ya tengo? Eso es lo que hay. ¿Qué es? ¿Qué percibe? ¿No buena vida? Eso es lo que hay. Vente, vamos a tomar un poquito. Vente, vente. Vente el agua. Vente, chica. No, es que estoy en vivo, estoy en vivo. Vente, vente, vente. Ahora sí, con tu teléfono. Soy yo, soy yo. Vente yo. Vente yo. Aquí está Lela, ya vengo. Vente así. Ponte la de bajada. Vente. Estamos en vivo, estamos en vivo. ¡Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¿Y ahí qué hago con esto? Tienes que dejar de ser de mi hijo porque nos da mucho teléfono para que ponen la foto. ¡Ay! Sí, miren. Bueno, vengan, ya los quiero aquí. ¡Chao! ¡Aplausos! 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 Gracias.